¿Qué pasa a esta hora de la tarde en Santa Cruz? Carla Villarroel, adelante por favor. Buenas tardes, y así es precisamente me encuentro en el centro de Santa Cruz, en la Plaza 24 de Septiembre, donde en estos momentos se puede evidenciar de que no hay personas caminando, transitando por este lugar. Hemos visto, sí, algunas personas quienes están retornando a sus hogares luego de poder hacer sus compras en los mercados más cercanos. La Plaza 24 de Septiembre es uno de los lugares donde se transita mayor cantidad de personas y en estos momentos vemos que hay ciudadanos quienes están cumpliendo la cuarentena. De la misma manera, informamos que hemos visto el personal de tránsito haciendo el respectivo control para aquellos vehículos quienes transitan por este lugar. De la misma manera, algunos tienen sí su permiso por el COET o por el municipio, pero hay otras personas quienes no tienen permiso. Recordarle a la población que las personas que están transitando, ya sea en vehículo o a pie, serán retenidas y de la misma manera pagarán una multa de 500 bolivianos. Caso contrario, también serán arrestadas. Este es el informe a esta hora de la tarde desde la Plaza 24 de Septiembre. Muchas gracias, Carla. Completo el informe.